¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Oh, qué marido! Pero antes de que se me olvide, un saludito para Chisma07, Chanquito1008, Karina Rico y Brian González Martínez. ¡Continuamos! Hoy te voy a enseñar cómo hacer los tres golems que existen en Minecraft, aunque yo uno de ellos lo consideraría un monstruo. Bueno, vean los guantazos que pega. Antes de empezar, eso de ahí es del capítulo anterior de Trucos de Minecraft, que si no lo has visto te lo dejaré por aquí en pantalla, para que le eches un vistazo. Pero después de ver este, no hagas trampas. Vale, primero voy a hacer la estructura, ¿vale? Para que veas cómo son. Este es el de nieve, este es el de hierro, vamos a hacer unos cuantos bloques más para atrás. Vale, la estructura es diferente, es como si fuera una cruz, pero invertida. Vale, entonces sería el copito de nieve, por así decirlo, porque es un copito de nieve con calabaza de cabeza, pero es el más débil. El último lo vamos a hacer dejar para el final, porque es muy violento. Vamos a poner un zombi delante. Ahí, 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 pega, pega, pega. Pero pégale, ¿eh? Señor. Ah, le está pegando el slime. No sabía. Y ya sabemos todos. Vale. ¿Qué pasa, oveja? Vale. El siguiente va a ser este, el de hierro, ¿vale? Le ponemos lo mismo a la calabaza. A la calabaza tiene que ser tallada. Si no, no funciona. Ahí estamos, al golem. Ahí, ahí. Mira, mira, mira cómo pega. ¡Wow! Tiene un guantazo. Muy bien, muy bien. Mira, 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 mira. Este es más fuerte que el otro, ¿vale? Porque el de nieve, si lo pones en arena, se puede romper. Y si es de día y le da mucho el sol, se derrite. ¿Ves? No estalla. ¡Desapareció! ¿Qué pasó al golem? Vale. A ver. El último es el Wither. Que por mucho, muchos ya sabréis, y algunos no, el Wither tiene que ver con el Leather. Vale. El Leather es un portal al infierno. Es que suena raro. Al infierno en Minecraft. Está el End, que es el fin del juego, que es cuando matas al dragón. Y el End, el Nether, que es cuando consigues estos materiales y puedes hacer estas cosillas. ¿Vale? Se necesita arena de almas y la cabeza de Wither. No la calabaza en la cabeza de Wither. De hecho, lo vamos a quitar para que no te líes. ¿Vale? Lo vamos a hacer así. Y se necesita esto. Y esta vez no es solo en medio. Es aquí y aquí. ¡Dios! Mira, 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 mira. Lo que pega. A ver, espera. Vamos a colocar unos cuantos zombies. Se laguea un poco. Porque estoy en medio de la pelea. Mira, mira. Ahí, ahí. ¡Pega, pega! ¡Oh! Ha matado al otro golem. Golem versus golem. Mira, mira, mira. ¿Ves? Este es el golem más fuerte. Aunque yo lo consideraría como un monstruo. Porque no veas lo que está pegando. Mira, mira, mira. Mata a todo. ¿Vale? En cambio, los otros dos, solo a los monstruos. A los zombies, brujas y demás. Este le da igual todo. Venga, venga, venga a la fiesta. Es el típico monstruo que se suele invocar cuando ya se iba al Nether. Es como una pequeña fase, un pequeño proceso que tiene el juego. Que si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Comenta qué te ha parecido estas tres invocaciones. No veas lo que está durando este monstruo. Déjame un comentario con el emoji del corazón y sabré que has llegado hasta aquí. ¡Madre mía, cómo estás dejando! ¡Madre mía, mira, mira, mira! Menos mal que esto no es mi mundo. El de mi otra serie. Si no me destrozaría todo. Por lo que me ha costado aplanarlo. Yo tengo otra serie, ¿vale? En el canal que se llama... ¿Cómo sobrevivir en Minecraft? O también se puede llamar Planeta Minecraft. Es una serie con 12 capítulos, creo, si no me equivoco, 11 o 12. Y estamos a punto de terminar la primera temporada. Así que, si quieres ver cómo es la serie, porque esto no, esto es otra serie lo que estoy haciendo aquí, que es lo de los trucos. Si quieres ver la otra serie, te invito a que entres en mi canal y le eches un vistazo. Y si te gusta, pues te puedes suscribir porque hay más cosas sobre Minecraft, ¿vale? No es solo estas dos cositas. También está la de cómo crear una ciudad desde cero. ¡Ah, la flor esta! Vale, esta es la famosa flor que te deja el Wither. Así que nada, comparte en tus redes sociales el Facebook, el Facebook, como lo quieras llamar, porque hay mucha gente que lo llama de diferentes maneras, el Instagram o el Insta, o como lo quieras llamar también, porque la gente lo llama de diferentes maneras, el Twitter, el WhatsApp, donde tú quieras. Comparte este vídeo y todos los que tú quieras de mi canal, para que la gente, pues, vaya mirando un poquillo. Y eso, madre mía, ¿esto qué es? Ahí tú pega guantazo, el golem. ¡Vamos, vamos! ¡Comida, comida! ¡Madre mía, yohú! Ahí, ahí, pega, pega. Qué bien, comida gratis, yo no tengo que hacer nada. Solo debes pinchar ahí, en el que dice suscribirse, en ese hermoso botón, y cambiar el color totalmente gratis para vos. Hasta me inventé una canción, para llamar tu atención.